Hoy ya no sigo ¿Cuántas veces me ha gustado con Colón ya? Lo que hago ya es jalar mi chivas Pago un carro Me voy para la nueva a trabajar en la feria Ya lo dijo mamá, no usted le dijo a él Yo te lo dije a él Yo te lo dije a él ese día ¿Sabes por qué? Porque no tengo problema con esa pendeja Y con Marco Eso fue que yo le dije Yo le dije a Marco Yo le dije a Marco ¿Sabes qué es mi hijo? Yo trabajar con aquí no puedo No me gusta que me salgan a la comida A lo mejor me largo yo aquí Me voy a enfermar Yo creo que de todo eso Nunca me va a jalar una pastilla para una Yo ando bien mala de los nervios ¿Por qué? Por ella No estoy mala por ella No estoy mala de los nervios ¿Qué tiene que ver? Dice Miren con Marco Señorita Morelia ¿No cree? Lo que pasa es que cuando usted hace mateado con Morelia Y como ella anda bola al otro día No se acuerda que le dijo Mira todo lo que me dijo ayer No te la escupió ¿Se acuerda? A usted le cayó la escupida A usted le cayó aquí La escupió La escupió La escupió Dice que ella ni se acuerda Dice que usted la escupió primero Primero fue ella Ella fue Ella fue Ella O usted fue Ella Primero escupió Me escupió Por eso ya le dije Cuando ella me dijo que le chupara la cusa ¿Cómo puse la voy a chupar la cusa? No pasa si lo dijo No lo dije Ella dijo que tenía pura cusa de vaca Por eso es que me molesta mucho los nervios Yo por eso ya le dije El día que yo me voy a la mierda Yo una vez me voy ¿Usted cree que yo voy a poner un pie otra vez aquí? A nadie A nadie Me llega Me llega Me llega Pero va que Va que Va Va Decisión Yo no puedo trabajar aquí Yo no puedo trabajar Por esa mujer ladrona Digo ¿Por qué es decidido? Me van a hacer un favor a ustedes De que no le van a pagar el pago a esta Y me dan $4 Si supiera que ayer me pagó Wilde de una vez Me abrió cuatro calzones Le volvió los calzones a la cámara Y ella le volvió ni un calzón No le volvió los zapatos Ella lo prestó ella Ella no le va a pagar nadie Ella no le va a pagar nadie Ella me paga pero Cuando el día que yo no está trabajando Un carro está cerrando en la cabeza A ella se le olvida Pero a usted no va A mi nunca jamás Mi puta vida me va a olvidar Me llega Porque ella es una ladrona No era eso nada Ella le daba jabón Le daba agua Le daba el shampoo Ella nunca compró un jabón Y todavía en la escoba Y ahí Puta todo eso Se le daba en las caras Si Doña Betty Doña Betty No me vale $5 Mira se burla de usted Ojalá que se burla esa pendeja ladrona Diga Dijo tirar a la escoba Si La escoba tiraste Le voy a pedir un pito al patrón Y ahí le voy a devolver la escoba La escoba tiraste Ya no le apreste nada Ya no le apreste nada Ya no le apreste nada No estoy portando ni verga yo La que la deja tirada en el patio Ya no le dé nada Se acaba de valer Yo ese hermanito Me voy a la pelea Ella no puede cocinar No puede cocinar No puede cocinar No puede cocinar Doña Betty Por dios Por dios Por dios O sea que la Sara se quiere llevar al grupo Sí Es cierto Se va a llevar pieza muy importante Vieja chapini Doña Betty Usted es solo locura Sabe salir a comer Ya va a la Sara hacerse Se lleva a la pieza Se se va a la Sara Doña Betty por respeto no le pega a la Morelia Porque ese no le hubiera pegado No es por respeto con piedra Le quiere dormir Los leños Si Flora 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 Dos coches mi huevo Para que te peguen con leña Dice Chevi Porque le quitó los leños No traía dos leños Aquí Venía Chevi Con los dos leños Venía Chevi No Ya le iba a pegar a la Morelia No la escuela que habló Que me dijo Que Cheva te llamaba abrazada No te va a pasar aquí Le dije yo No está en ese juego Le dije yo No le digo mal No le dije mal Cuatro no vete de su casamiento Akiko No le dije Parajas Yo no le dije nada Me vine a la verga Hasta ahí le dije a Cheve Y yo le dije a Cheve Que Robert le había dicho a la Morelia Que me metiera a mi verga Seguela Seguela Y yo oí Si me hicieron La hija Que le dije Como Joder Tú Por eso escucha que me vuelve a ver con usted también. Chevy creo que le va a volar con usted. Ese día llegó a hablar Chevy ahí con nosotros. Y no vino Chevy a hablar conmigo. Nadie me dijo a mi porque ella me vio a ver conmigo. Dice como que le diga eso y también dele a él. ¿Y sabe por qué? Porque se valió mal a Morelia. Porque usted le tocó la cara. Yo no le dije ni mierda. Yo no le dije ni mierda. A lo mejor no está chismando a él con vergüenza. No soy hombre. No soy hombre. No quiero que le chismen a usted también. ¿Qué está haciendo? No se va a hacer y le quitó la falda y todo. Y el cartón aquí está pasando a la verga y metiendo a la verga. Y después no quiere que se mueva con ella también como ella no tiene. Oye ahí te da la foto. Oye usted gana tiene como usted lo tiene. ¿Usted gana? Yo no soy caliente para que ella. No hombre, Robinson dice que usted gana. No soy caliente. No soy caliente. No soy caliente de madre. Me dijo puta. Doña Betty salió a pie y va a encontrar a Romy. Puro conejo. Ese día hasta a mí me quería con los niños. ¿Sabes qué me dijo? Sabes que me dijo tú a mí. Es que a mí me cae mal que Juan hizo más. Me dijo. Allá en la casa de Cochita me dijo. Doña Betty. ¿Usted por qué le enseñó la foto a Marco? No se lo enseñó. Le dije mis teléfonos. Le dije yo a él. Y él le dio la foto de la modelo. No le había dicho nada porque Marco es chiboso. Me dijo tú. No. Yo solo le dije porque él se lo enseñó. Porque él me contó. A mí le dije yo. Ah no. Me dijo que él me estaba componiendo el tono de la mano. O sea que tú ella no te confiara entonces. No. O sea que ella lo tomó. Y la Morelia estaba durmiendo. Aquí me voy a dar cuenta yo de algo entonces. Aquí todo. El que piensa tener amigos enemigos tiene. No. Yo solo le dije que no se la mostraron. No. Me dijo. Mira pero que pasa. Doña Betty. Arreglame el teléfono. Mira quiero el espacio. Y va ahí. Y como. Y doña Betty. Que onda con la foto de la Morelia así. Tenía un gato ahí acostado hombre. Y negro. No pero. No pero. No pero eso ya se mostró. Díselo. Díselo. No, la cara está haciendo. No es que yo me malé, ella es la que habla de ahí, su marido que no sé qué, que me va a verguear, que no sé qué. Que le diga qué le dejo. Él me está diciendo que es mi hijo. Yo estoy diciendo que la cara dijo que usted chismó. No, 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 no. Está hablando de él. No, pero ya se habló cuando se mostró aquí y todo. Lo que pasa es que les gusta masticar el mismo chiquito. Hay frío con las armas. Y en el puro solo. Ya tiene un año. Mucha vez Winter solo se queda escuchando todas las huecadas. Ya vemos los del grupo. Yo pensaba que si la Zara se vaya no va a seguir videos. Sí, eso sí. Nos vamos a quedar nosotros sin trabajo. Rueganle a la Zara para que no se vayan. No, que la Zara dice que ya te canté mal de mierda también. No se encuentran. No hay que decirsele cante a aquel que es el que te ruega el que te quiera. El que le va a robar. El que le va a robar. El que le va a robar. El que le va a robar el BPH. El que se va a hacer cargo de la pancita. El BPH le vamos a pegar. El que se hace es el 20. Ve todo de aquí. ¿Todo? ¿Quién te va a andar robando? Ni que estuviera tan buena. ¿Te acordás de las pastillas que te tomaste? si no es por este hombre, no te veas muerto y si no me habías avisado madre de la pastilla pues este, mira dice, dice, dice tú me, y vos por qué venís aquí y yo le dije, andate la mierda si que le dijiste vos, yo voy para el baño si yo si me dijo cuando la seguí yo le mandó a la mierda le mandó a la mierda y yo le dije así que vos estabas parado no, porque ahí me hacían otro mandado no, pero viva, andate la mierda Sara, y que sintió en ese momento donde se tomó las pastillas? nada, rico sintió es que en el momento no se siente nada yo no se siente, odio yo en el momento no voy a sentir nada le dije a la mierda la mierda yo las por ver cuando me dijo ah, esta tuba aquí está el cartón, ve mi hija para mi huevo la Sara también usted quería tomar pastillas también yo no porque dice que las aprobó yo las probé, no tenía nada lo que dejó la pastilla la aprobó usted? yo no, yo solo las probé nada no tenía ninguna nunca, mira pues si él fuera otro si vos no, no, no decía vos en el carro si vos no habías avisado luego aquí una valiente había muerto ¿dónde estuvieras? aquí no, allá diga doña Betty, ay no la Sara la segunda vez que la escuchas en el fumero, en la boca era pura liga había un bote de agua pura y las arregladas todas las aguas no tragaban yo lo pensaba yo con la gran puta andaba los nervios el doctor no me dejaba entrar preocupaba nunca así de más chingas 10 horas 4 horas 4 horas 4 horas necesitas de una vez ahorita ahí está pues te vas o te quedas te vas o te quedas si te quedas te vas o te quedas si te quedas te dice doña Betty que si yo me voy se vaya mejor nos vamos a quedar a las 12 ya va ya va Sara de veras se va dice la Morelia va pues va que no la quiere la Morelia pero vaya bien no lo que pasa es que ya pues es de pero que si se queda baja que ya la otra semana un día me voy a salir ajá porque la semana pasada digo así y esa semana otra vez no por la razón mire pues Sara es de que yo no puedo tener muchos videos atrasados como usted todo el día si porque usted tiene bastante videos hoy a mí y van a decir la gente que eso son unos de los viejos videos viejos y eso es lo que yo no quiero y eso es de decidirlo pues porque si no porque acuérdese que Marvin un ratito menos si lo que va a hacer es que no vas a apartar y no ponerle atención ya que usted dice que para evitar problemas y no hacerle mandados porque siempre le hacen mandados porque de ahí se atiende porque de ahí se atiende diga que mandado diga mira yo no soy tu mujer decirle que si quieres que te haya mandado primero regresemos diga así de una vez si no pones a la que es tu mujer hacer mandado dobra solo para ver que hace él ahí y ya no estoy preguntando por ella claro y cuando grabamos no te metes la moto te vemos lo que te él puede venir aquí y todo eso y yo no quiero saber nada que diga la Sara ay ya vete llámeme a Mar nada ya con ella con su cervecita ya liguerita ya vete vete y con ella a usted le va a caer mal eso va un cosco cuando le empiezo a hablar de Marvin cuando estés preguntando por Marvin hay que meterle para que se le quiten no para mí no para porque ella dijo ella dijo allá yo a Marvin lo quiero mucho pero un respeto como un amigo y ella le dio la mano a Marvin allá como un amigo dijo ella yo puedo trabajar 20 años porque llora a veces es cierto porque tal vez a ella le da le da como dijera sentimientos cuando no quiere a nadie lo que ha pasado ojo le agarra primero no lo que ha pasado no lo que pasa no lo que pasa es que a mi me da tristeza porque Mariah empieza a acotecir que la otra le pega mucho y que tiene que ver ustedes no me da la tristeza vamos que lo quiere pues si eso quería y deja lo que sí ah eso quiere le está pagando lo que me chiste a mí la Kelly dice Perry la Kelly no llora por eso no mire mire la Kelly casi llora la Kelly por él es peletote porque cada una época lo quiere por eso está ahí pendiente más bien cuando ella entra bien bolo lo saca a la chingada la que y mire le jugó una cacheta tan rico ese día mira ese un día estaba grabando yo miraba a Wilder estaba viendo a la Sara ahí con Marvin andaba ahí corriendo cuando miro a la Sara andaba primero andaba jugando ahí me pegó y todo mal ni cuenta nos dimos de que andaba de abajo a ver qué hora le trotó ahí cuando dijo Marvin que si le pegaban a la Morelia que le pegaran a él así dijo se le opuso la diabetes y cuando Marilyn le ganaba a su mamá le quería pegar a Marvin ah fue en la casa cuando yo me dije traje esta mula para la tienda bueno entonces Marilyn le iba a dar su vergüenza a su mamá entonces vine yo me le metí en medio y estaba la misma bueno entonces la Sara ¿en qué queda? aquí va a ser el regalo entonces Sara pero esta sí se queda de verdad no se va a quedar porque cuando se quiera ir ni video vamos a grabar porque cuando se quiera ir que onda a coler esta parado aquí y también y esta para la sala quedarse tomando porque el bebé le va a hacer mal es cierto Morelia que le dice a la Sara que se va a quedar dice es que mire que hace un pedo de ya esta vieja ah ya tengo 24 años yo tengo que hacer para el bebé no tiene que hacer mucha fuerza pues el bebé no tiene que hacer mucha fuerza ay cállate come métalo un trompón miren estamos tantos bueno entonces Sara Sara se queda entonces de verdad uno va a andar por acá que se va a salir ya no porque doña Betty se va a salir me dice la próxima yo me saco y ya sale que yo vayas a la borde mire mire si cuando usted diga me quiero ir mejor no venga ya va pues ya me salía para que doña Betty no se vaya no ya le doy en privado pero abuela por ejemplo quería hablar conmigo doña Betty espera ahorita no escucho bien doña Betty que fue lo que dije yo que fue lo que dije yo que fue lo que dije yo que si la Sara se va a ir que no diga nada para que así escuche usted y no se va usted ya no venís otro día ni otro día ni otro día y de una vez decía no lo que va a dar que el día que yo me vaya a nadie lo avise el día que me vaya ahhh ah no usted debe cuidarlo por la situación que ha estado ahorita bueno entonces ya escuchamos la sala se queda ahí otra vez ah se puede el día se voló en el calcón ha de poder